El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, cumplió actividades en la ciudad de Guayaquil. En representación de la función judicial, entregó una ofrenda floral en conmemoración del aniversario 83 del combate naval de Jambelí y el Día de la Armada del Ecuador. Junto a otras autoridades de Estado asistió a la sesión solemne en conmemoración de los 489 años de la fundación de Guayaquil. Además, participó en la sesión solemne por el aniversario 32 de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y en conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, el Libertador de América. El juez de la Sala Penal, Iván Saquicela, miembro de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana y la conjueza Liz Barrera, delegada del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, asistieron a la primera ronda de talleres de la 22ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se llevó a cabo en Cali, Colombia, y contó con la participación de delegados de 23 poderes judiciales de Iberoamérica. Esta semana, en la Corte Nacional de Justicia, se realizaron audiencias de interés nacional. En la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, se instaló una audiencia conformada por siete juezas, jueces, conjuezas y conjueces, hecho inédito que se produce cuando no existe un voto unánimo de mayoría absoluta, por lo que el juez ponente solicita al presidente de sala el criterio de las conjuezas y conjueces necesarios para lograr la mayoría requerida. Esto como parte del caso sobre la naturalización de Julian Assange. Nueve de los 52 procesados del caso Metástasis ya tienen sentencia, luego de acogerse al procedimiento abreviado en los términos establecidos en la ley. Este acuerdo entre la Fiscalía y las partes procesales fue aceptado por el juez ponente. Por primera vez en el Ecuador, una persona fue sentenciada por asesinar a un animal, gracias a un fallo de la sala penal. El tribunal, conformado por los jueces Iván Sequizela, Marco Rodríguez Mungón y Julio Inga, negó el recurso de casación, por lo que la acusada deberá cumplir un año de prisión.